Y hola que tal chicos, yo soy Bulls of Blaster para el canal, mi gente, sean bienvenidos Oye, volvimos con el 2.0, las quitamos de vuelta, ya tenia un tiempito que no traia el 2.0 Pero ustedes saben que yo estive, bueno yo estive, eso fue lo que dije ¿Con por qué? Yo tenia un problemita en cuanto a las cosas de la cámara y todo eso Tuve que comprar unas cosas para la cámara Entonces mi gente, ya quitamos de vuelta con el 2.0, creo que te disfruten este video Vamos a ver que sacamos, vamos a ver si nos vestimos de bochillo como la otra vez Vamos a ver que sacamos y vamos a ver que le damos Bueno mi gente, aquí en la descripción le dejaré el canal del amigo mío que se llama FrancisN94 Mi gente, el vive por aquí cerca de mi barrio Quiero que ustedes suscriban a su canal a una persona que juega super bien Traeré un video con el un día, será más o menos más adelante Traeré un video con el aquí jugando en dúo o algo, no se Bueno mi gente, ya ustedes saben, suscríbase a su canal, lo dejaré en la descripción Quiero que desde ahora dejen su like ahora mismo Presionen esa letra en que va a botar Tengo miedo Bueno, dejen su like abajo mi interés Disfruten este video y vamos a darle el conto de una Ya ustedes saben, con el bochillo vamos vestidos y vámonos para limpiar Bueno mi gente, aquí estamos en la partida Que lo ok, vamos a ver mi gente, estamos vestidos de bochillo y vamos a ver que es lo que es Porque Tenemos mucho que no jugar aquí, vamos para Brasilia de una Venimos por la ropa de Franky, venimos por pedazos porque tenemos hasta la cabeza que no hay un pantalón que no hay Estamos realmente divididos por ropa, la ropa es de una, los tenis de otra Yo tengo una mezcla mortal Vamos a ver que lo que es Uy no, ya comenzaron los mensajes Aquí vienen como cuarenta, son doscientos rubios Son doscientos Son doscientos rubios, son doscientos Vamos a correr aquí una vez No, pero no hay arma o que Cogemos esta steel para que no la vaya a coger otro Una paila y spa Ahora si, y escucho un tipo por aquí abajo Mira aquí Uy, se movió No, no, que malco, estoy vestido de boch, pero si un boch Mira, no, no le pego una Eso No, 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 que es eso He vestido como un bochito, estoy vestido de boch, pero si el boch Y el tipo donde está El tipo corre muchísimo y por fuera que está donde está No, no lo escucho, pero lo escucho por fuera Oh, mira, lo mataron a coger dieciocho, que abusivos El tipo está ahí Está como en la casa de dos pisos Cuidado aquí, cuidado aquí Mira, ese tiro aquí viene Uy, no, 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 estamos aquí Estamos vestidos de boch, pero somos los boch Oye, un tipo arriba con BCS me disparó Uy, no Ahora, no, no, estamos aquí Vamos a cerrarnos aquí El tipo de arriba hay que tener cuidado Aquí no nos pega bien Hay un tipo acá arriba Hay que tener en cuenta Vamos a letar nuestro token A ver que tiene estas cositas Uy, chale, aquí está el 4 Mira el 4 Mira el 4 No, estoy cortada de los dioses Por fin me toca un token bueno Por dios Puta madre Hay que curarnos No, no, no Aquí no pega, aquí no pega Aquí va así Vamos a tener un peñonazo ahora cuando nos curemos Y vamos a subir al tipo de agua al diablo para allá arriba Este acá Este peñonazo, bien Vamos para arriba Uy, buena Lo matamos Lo matamos aquí Él pensó que quería meter atrás del sillón, pero no le dio tiempo ¡Ja! ¡Gay! No tenía nada que sirve La M10 Lo tiramos bien Ok, no hay más nada Vamos a seguir Vamos a darle de uno A ver si encontramos más gente Uy, la M14 es mi arma favorita Uy, ustedes lo saben Ya lo saben chicos No estamos locuras Uy, las dos balas Excelente Ya traemos las dos picholas que nos gustan A ver si estamos rey Are you ready? Uy, el tiempo se montó una moto Uy, no 119 a la cabeza Esto está que arde chicos ¿Vieron cómo fue? ¡Pum! 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 Un disparo a la cabeza Vamos a darle y a seguir Ya lo mataron creo Sí, sí, lo mataron Por aquí abajo hay gente No sé si está en los dos pisos del lado o en esta No lo veo Pero creo que lo escucho Sí, sí, está en la casa del lado Aquí está el segundo piso Hay que subirla Es como un diablo ¡Uy, buena! Cualmente la pared blue no se me pone mi gente ¿Qué es esto? Vamos a luchar a este tipo A ver si tiene acudillas buenas No, no tiene pared blue Que es lo que más necesito No me lo marque el otro luz Ay, ahí me lo marco Ahora sí Uy, tiene buenísimas cosas Tiene mucha pared blue Granadita es lo que necesito Un silenciador Un silenciador, pero no Creo que no Creo que me lo llevo Vale, aquí no llevamos el silenciador Y ahora sí, vámonos de aquí Tenemos cuatro kilos y quedan 24 Vamos a darle de una con todo La gente se está matando súper rápido mi gente Ey, ¿saben algo? Ya la temporada está a punto de reiniciar mi gente Tienen que estar pendiente Porque Haré subiendo a Gran Maestro Veré si suben un día a Gran Maestro mi gente Bueno, a Gran Maestro se llega heroico Cuando tú llegues heroico Y eres uno de los primeros Pues te ponen De Gran Maestro Los trescientos primeros que suben yo creo O algo así Así que hay que intentar Hay que intentar, es súper difícil Porque hay demasiado nivel en el free fight Entonces hay que ver Yo que me acuesto muy tarde Entonces Voy a intentar acostarme temprano Para levantarme antes de las cinco Porque reinicia las cinco Dejamos cuatro kilos Solamente quedan 20 enemigos ¿Qué es esto? Por un demonio Es lo que faltaba Vamos a brindarnos de nuevo No le podemos dejar el chaleco a nadie Porque luego se brindan ellos Y no aguantan los tiros Y no matan Entonces no Never Never Vamos a ver si no encuentran a alguien Por aquí siempre hay gente Así que queda pendiente Ah caray Eso si me interesa eh Ojito con ese daño No nos mata porque tenemos al hecomendado Pero hay que seguir buscando gente Y la gente nada de aparecer Porque si apareciera Sería otra cosa Pero no aparecen ¿Está andado el diablo? Uy creo que hay gente acá Hay gente acá Hay gente acá Si lo vi mal no sé Pero vi gente ahí Uy si ahí está Se movió se movió ¿Dónde están? No lo veo ¿Dónde están? No lo veo O aquí vienen Aquí vienen para abajo Uy no tengo la sensibilidad muy alta Las balas le pasan por arriba Pero ven acá Uy no hay gente Uy no hay gente Se levantamos ahí Tenemos 5 kills Mi gente No se no tiene gran cosa Lo menos de aquí de una Gente por unos disparos Ni nada Él andaba como campeando Pero tenía poquitas cosas Bueno sin parar el loot También hay que campearla Las balas le pasan por ahí O hay gente Ah si es el que arriba hay gente creo Bien. ¿Qué tal el tipo, loco? Lo escucho, lo escucho. Está como en el segundo piso o en el tercero, no sé. No, creo que está en el tercero. Sí, sí, está en el tercero, está en el tercero. Qué locura, mano. Los camperos están de pinga, loco. No, no tiene mina, no tiene mina. Aquí viene. Se lo han tocado. Esa es la que le ve a nosotros. Muy buena. Mientras se está aquí, no tenía pared glue tampoco. Están cambiando los muchachos en el otro. Como digo yo, sin pared glue. Vamos a curarnos heavy. Ya más seguida, solamente quedan 11. La zona va a quedar aquí en todo Brasil. Uy, hay gente por debajo, la de tres pisos. No, la de dos pisos, la amarilla. Vamos a ver si hacemos algo con ese tipo. Vamos a robar este carro. Vamos a ver si nos franquean aquí ahora. La reversa, maldito. Vamos a llegar al que está por acá abajo. O aquí está, que está lo que está mal frente. Uy, lo tenemos por acá. A veces sí me da problema, loco. Vamos a ir. Uy, bueno. Vamos a ir aquí a la casa y vamos a curarnos. Llevamos 7 kilis, solamente quedan 9. Este tipo me mataba si quería, porque la pared glue a veces no se me pone. No sé por qué. Lo voy a presionar y no tira. No la pone, que diga. Vamos a tener pared glue, que asco. A ver qué tiene aquí. Uy, muchos mejoradores. Bien. Padrecita glue. Es lo que necesito. Y granada. Uy, ahora estamos bien, 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 bien. Uy, no, cambié la arma. Por aquí, esto, esto, esto. Bien. La boca de pistola, no la tengo puesta. La boca de pistola, el 3, no la tengo. Vamos a botar las que tenemos dos aquí. ¿Cómo llevan el silenciador? Me queda poca gente. Hay cosas de silenciador. Aquí vino uno. Uy, buena. Le volamos la cabeza, papá. Tenemos 8 kills. No. Hay que agente, tenemos agente al frente. Ah, y lo mataron. Uy, tenemos agente arriba también. Vamos a subir a este de una. Vamos a tirarle peñonazo para acá arriba. Para acá. Bien. La fuerza no se muere. Bien. Llegamos nuestra novena aquí. Leje tipo de ahí arriba. Uy, buena. Tenemos nuestra décima aquí. Uy, vamos súper bien. Ya la zona está cerrando. Estamos aquí ya esperando. Tenemos 10 kills y solamente quedan 4. Uy, aquí arriba y gente, aquí arriba y gente está andando. Esta parte ya tiene que ser de nosotros. Llegamos buena kills. Aquí está el tipo. Uy, lo tocamos, lo tocamos. Vamos a perder uno. Vamos para el bloque bien. No, se encerró. Tira en el barrio peñonazo. Si no se muere con todas esas granadas que le metí. Uy, le pegué, le pegué, le pegué. Tenemos un tipo a la izquierda. Hay que tener cuidado. Vamos a tirárselo. Yo no sé, voy a perder. No, no, no. Me va a matar, me va a matar. No, me dañé la partida. ¿Cuántas kills llevé el tipo? Una, la mía. No, lo vas a reportar. Reportado. Va a la mierda. No vas a jugar más este juego de mierda. Bueno, gente. Ahí se dieron de cuenta que realmente me fue súper malo. Eso me pasó por perro. Porque yo era obligado a matar a ese tipo. Si no mataba a ese tipo, pues no era feliz. Y por querer matarlo, le mataron a mí. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Si es así, quiero que se suscriban al canal. Me vestí de bot. Fui un bot. Porque me mató un tipo con unas kilos. ¿Ustedes saben eso? Eso sí que lo reporté, mi gente. Disculpen, pero lo reporté. Me se ha reportado. Me se ha reportado a la diablo esa. Bueno, mi gente. Ya te saben. Si este video les encantó muchísimo. Suscriban hasta el canal. Compartan este video. Dejen su like, mi gente. En el próximo video que suba. Van a ser ya con 2.0 todo, si Dios lo permite. Y vamos a seguir dándole con todo. Y vamos a traer varios saludos. Si quieren que te salude en el próximo video. Solamente comenta aquí abajo. Que quieres tu saludo. Y nos vemos en la próxima, mi gente. Bye.